Pese al esfuerzo de la Policía de San Gil, el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil y los administradores del Parque Elga General, ciudadanos que laboran en el sector del Malecón de San Gil y las zonas de espera y de descanso frente al Centro Comercial El Puente por la Vía Nacional, denuncian que se está viendo de forma constante a personas que no son de San Gil, algunos consumiendo drogas y otros atracando a transeúntes. En materia de seguridad es preocupante, tenemos situaciones que todos los días se vienen presentando en el sector del Malecón, unas relacionadas con drogadicción, hay mucha afluencia de drogadictos, inclusive en las noches, después de que el CAI termina su servicio ahí en la zona, en la caseta que tiene destinada para servicios de seguridad, inclusive atrás de ese CAI se meten a fumarse la marihuana, a meter droga, no uno, sino muchos, son lotes completos de muchachos que llegan y se encuentran detrás de esas casetas a meter vicio, a meter vicio. Muchos de ellos ahora están convirtiendo la zona en insegura, porque tras el afán de conseguir vicio y entre la escasez de dinero, se han dedicado a robar. Personalmente fue víctima hace unos seis días de tres individuos que me abordaron, afortunadamente no estaba yo en una zona muy despoblada, me abordaron con el afán de robarme, uno de ellos me conoció y dijo, no, con ese no nos metamos, dejémoslo quieto, dejémoslo quieto porque nos genera problemas. Los otros dos, pero qué, lo vamos a dejar ir, lo vamos a, llevémonoslo, cojámoslo que se va cargado. Eso, ¿ante qué? Ante la ausencia de autoridad del malecón. Tenemos dos policías, hacen un trabajo bastante eficiente, pero no son suficientes. El trabajo de ellos ha sido bueno en la medida en que se les requiere y que se encuentran presentes y disponibles. Uno lo requiere y ellos asisten a las situaciones y literalmente se conjura el problema, temporalmente se conjura el problema, pero cuando viene, quedamos desprotegidos, cuando ellos no están, cuando la ausencia de la autoridad se hace evidente, automáticamente la problemática aparece, reaparece y lo más lastimoso es que son personas que laboran en este sector, metidas, involucradas en la cuestión del turismo, en el manejo del turismo, son algunos de ellos los que funcionan como polo de atracción para que gente indebida, de mala reputación, dedicadas a actividades ilícitas y con malas costumbres, venga, no solo pasen por nuestro municipio, sino que se atrevan a quedarse y a convertirse y agrandar más la problemática que tiene nuestro municipio en muchas zonas de San Gil. Por lo que se llama la atención a la Policía de San Gil para que haga más presencia y control sobre este sector y sobre las personas que por acá incomodan y entorpecen la tranquilidad de los ciudadanos y así evitar que se generen problemas de inseguridad en la zona de recibo turístico. La Administración Municipal de San Gil ha venido trabajando de la mano con la Policía Nacional, Seccional San Gil, con el fin de poder disminuir cada uno de los casos que a diario se presentan. Tal es así que como estrategia seguimos trabajando en la recuperación de espacios públicos, haciéndoles limpieza e iluminación, porque consideramos que estos espacios donde hay oscuridad y donde hay mugre, es donde se presta para que la delincuencia llegue. Hoy venimos trabajando de la mano con la Policía en los encuentros comunitarios, escuchando a la comunidad, brindándoles las herramientas para que también la comunidad nos pueda colaborar en estos temas. Esto es un trabajo de la mano con Policía, Administración y Comunidad en general. En el sector del Malecón, si bien se han hecho las respectivas acciones por parte tanto de la Policía de Turismo como la Policía de Vigilancia del municipio, de vigilancia y control principalmente del turista y de las personas que van a disfrutar allá de la atracción turística como tal, se han venido presentando quejas que en medio de la oscuridad, cuando de pronto ya no existe algún tipo de vigilancia, suelen llegar muchachos a consumir. Allí se han hecho los controles respectivos, tanto así que las últimas capturas por estupefacientes realizadas en el municipio aproximadamente hace 15 días, 12 días, fueron en este sector donde se capturaron dos personas en un caso, una señora y un señor, que tenían ya lista para la distribución más de 30 dosis de marihuana y bazuco y se captura otro sujeto también a leaños a este sitio donde también tenía aproximadamente casi 60 dosis listas para la distribución. Allí se han hecho esas verificaciones. Invito obviamente a la ciudadanía que cuando vean, observen a este tipo de muchachos allí que no van obviamente a realizar turismo ni nada cultural, sino a aprovechar la soledad del sitio para ingresar a consumir vicio o esperar de pronto que alguien ciudadano, un transeúte pase por ese sitio y lo agregan o lo atraquen, inmediatamente nos informen, nos avisen. Allí hemos tratado de realizar un acto o unos operativos de recuperación en el sector del desembarcadero que era donde más afluencia de estos muchachos que iban a consumirse presentaban, pero sigue presentándose el problema a menor escala.